Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Le hice algo a poco en mí Fui a un ser Por eso hay más Alí perdóname Fui a un ser Y una sola palabra Y una sola palabra Y una sola experiencia Esto se acaba en mí No hay manera y forma De decir que sí Y una sola palabra Y una sola palabra Y una sola palabra Y una sola experiencia Esto se acaba en mí No hay manera y forma De decir que sí Si la ves, creíste por mí, creíste por mí Y yo lo sé, por eso hay más Ay, pero no me he Ni una sola verdad, no me voy a sostenerla Ni una sola que inicia, ahora Esto se acaba aquí, porque una manera de forma De decir que si Ni una sola verdad, no me voy a sostenerla Ni una sola que inicia, ahora Ni una sola que inicia, ahora Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento volverte a irme así, sin decirte adiós Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca Siento volverte a irme así, sin decirte adiós Y una sola febrada, no me arruesas a la alba Y una sola cariñita hablar, esto se da a ti Y una sola cariñita hablar, esto se da a ti Y una sola cariñita hablar, esto se da a ti Y una sola cariñita hablar, esto se da a ti Y una sola cariñita hablar, esto se da Gracias.